Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá como dice... Vamos Dos like y se acabamos de empezar, lul ¿Qué tal estás? Acabamos de ganar el club, acabo de verlo, ahora lo veis en pantalla, un segundito Hola Gabo Gabo, ¿qué tal estás? Hola Jura Alejandrito, bonitos y bonas, bono truco activado, hola Vladi Vladiño Deberías cambiarte el nombre ya, que siempre te digo Vladi y es el nombre de tu padre Hola Free Minor, ¿qué tal estás? Dios, Minor, 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 Hola Andy Nocturnito, Andy Nocturnito por aquí ¿Qué tal estás, precioso? ¿Qué tal estás, precioso? Espero que estés super mega ultra Por aquí, ¿os gusta la nueva actualización? Hola Brandon Arenas, ¿qué tal estás, precioso? Masto King, espero que bien, hola Carl, ¿qué tal estás, Carl? Carl, 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 ven y dame un vestido tall, brawl, 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 ya estamos aquí Alta paliza en el club, por favor Mirad, Dios, Dios Santa Virgen Santa Virgen A ver, de momento vamos primero, no, día uno ha terminado Bien, aceptar Vamos a andar aquí, cien puntos, cien punteles Estamos en ascenso, de momento A ver, visitar la tienda Eh, no tenemos nada, tenemos cero monedas rojas F Tiegues usados, cuatro de doce, ¿vale? Pero habrá que esperar, ¿no? Espera de directo Claro, claro El evento comienza dentro de Ah, unemos Ah, vale Vale, ya lo entiendo Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo, ya entiendo esto Dios, alta paliza de momento Qué malos son Hola Benjamin Ponzi, ¿qué tal estás? Hola Jonas Pérez Lord Bear, Lordcito, Lordcito ¿Cómo estás? Muy bien Benjamin ¿Tú qué tal estás? Dios, no pensaba que íbamos a darle una paliza tan pronto, la verdad Ahora ha cambiado el reto, entonces Bueno, vais a creer que lo ganamos, entonces Toma, Lord Bear, ya te lo quito que se han cumplido los días Ya sabéis que lo dejo de más Carlitos, pa' dentro Vale, aquí tenéis el código Ahí tenéis el código Oye, ¿te acuerdas de mí? ¿Soy el que entró? Claro que sí, que es esto, fuera Soy el que... A ver, soy el que entró en el directo de ayer porque quería jugar Roblox Claro que sí, Jonas Recordar que mañana toca Roblox Hola, Ethan Mi club es el primero de los clubes que van contra mí Y estoy solo ¿En serio? O sea, vas primero y estás solo Eres Jesucristo Aquí tenemos un regalo de MrBeast Que directamente me lo ha enviado a mí Me ha dicho, toma, Sadie Algún día serás como yo Te lo voy a dar Después lo reclamamos Cuando hacemos un poquito más Todo esto Voy a poder reclamar todas las monedas por Bea O todos los puntos Es lo que voy a hacer ¿Soy el sábado que toca? No lo sé No lo sé La verdad que no lo sé Si te diría un juego Te estaría mintiendo Así que prefiero no mentirte ¿Qué cambio nos ponemos, chicos? ¿Qué cambio nos apetece? Es como que te dio su bendición Sí, 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 sí ¡Opa! MrBeacon Probe Star Sí, sí Va a hacer una colaboración Y me ha dicho Me ha dicho a mí Personalmente Toma, Sadie Para ti ¿Habéis visto? Para ti ¿Qué queréis? ¿Que me pongas proud? Me pongas proud Sproud Pam ¿Recuerdas que hace dos días Me dijiste que me faltaba Solo me de legendarios? Hoy me tocó ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer A ver Antes de que estuviéramos jugando Míralo Dios Sí que la he subido En un momento ¡Qué buena! ¡Vamos! A ver Mientras tanto Estoy aquí Darla listo, chicos Estamos aquí Estoy haciendo una cosa Mientras con un juego Me faltan dos a mí ¿Ah, te faltan dos? A ver Si carga Iniciar Un momento Tengo que poner una cosa Mientras tanto Que juego A ver Voy haciendo esto Mientras tanto Que tengo que poner una cosa ahí A recolectar ¡Ja! ¡Hola, Rasputín! Ya empezó el juego Voy para allá Ya estamos aquí Señor de los anillos Sí, el nuevo juego De Señor de los anillos Toma, toma Vamos a cargar la ulti Con metanay Toma, toma, toma Toma Ya está, me voy Raccoon Me compré a Sprout Facha cuando Llega a 10.000 likes A 10.000 likes Toma, que te ayudo Ahí te lo voy a quedar A Benya ¿Qué pasa, Benya? Pero si es que Si todo baila es conmigo No tiene gracia, ¿sabes? Metanay Lo entiendo, toma Por feo ¡Ah! ¡Me voy! A ver, un momento Uy ¿Se ha unido ya? Sigue cargando esto Vamos, vamos, vamos Oye, Sadie ¿Ya haces este nuevo vídeo De MrBeast? A ver Lo único que sé Que MrBeast Me ha mandado a mí De forma exclusiva Monedas En Brawl Stars ¿Se lo han mandado a todos? Es broma Me ha mandado a mí Me ha mandado a mí Me ha mandado a mí Es un abusón, ¿eh? Una partida Después de que te fueras Hoy en la mañana Me tocó Te di la bendición ¡Hola, Miu! ¡Hola, Lionel! Y nos ha seguido en Twitch Un momentito ¡Oh, Gabio! ¡Oh! ¡Alto nombre! Y Pepe Pepe Me quedan tres rangos Para tener a León Rango 25 ¿Me ayudas, por favor? A ver, en directo Es difícil Fuera de directo Te ha ayudado Encantado, ya lo sabes A mí me da igual Fuera de directo Ayudo a las personas Con un Con una copa Con dos Con tres Que con veinte O veinte mil Qué abusón es De verdad, ¿eh? Es porque siempre Me matan primero Qué abusón De verdad, Le Ma Es que yo no sé Por qué Ma Viene a los directos A abusar, tío De verdad, ¿eh? Y mi saludo Qué malo Pues yo, Alejandro Te he dado ya el saludo Qué malo tú Que estás sordo Guapo Hola Lordear de nuevo ¿Qué tal estás? Pues otra vez Un saludo Mega saludo Para Jura, Alejandro ¡Otra vez! ¿Qué tal estás, amigo? Ahorita que Oye, ahorita te pones El personaje que es Claro, a León Me voy a poner a León Ahora A ver, Leóncito Aquí estoy A ver, como esto no carga Lo voy a quitar y ya está ¡Hala! ¿Qué tal estás, Gaby? A ver, en directo No puedo ayudar Es lo malo Fuera de directo, sí Ah, te comprarás A Sadi Va a decir yo A Sprofachero Me parece bien Mirad, MrBeast Lo que me envía ¿Cómo se nota Que le sobra el dinero A este hombre? Venga, MrBeast Ahí estamos Mil ¡No! Me faltan 100 A ver en el pase Si puedo rascar Algunas monedillas Otras 100 75 Dime que lo tengo A ver ¡Uf! Menos mal, eh Y esto Para mí Lo de bloqueo ¡Bum! ¡Ram! ¡Hala! Ya tengo dos ¿Quién es Francisco Celu? Es un pana Un panita por aquí ¿Alguien quiere probar De nuevo el mapa que tengo? Un poquito más tarde Ya sabéis Los mapas de suscriptores Son un poquito más tarde Si hay que rotar, chicos Hay que rotar Hay que rotar Rota los que no son Los jugadores primeros Rotan Carlos Fran Jared Rudy Ethan Y César ¡Hola, Diego Nico! ¿Qué tal estás? Siempre me hacen bullying ¿Quién te hace bullying? ¿César? Pero porque aún tienes que subir copitas Es normal César No te preocupes Esto es poco a poco ¿Vas subiendo? Carlos Francisco Francisco Celu A rotar ¿Yo qué? A rotar ¡Ja! Ahí tienes el código ¡Me hago un ojo! Genial Los podéis subir todos Ya lo sabéis Todas las personas que queráis Gracias a ti, Jonas Ah, me lo voy a derretar No pasa nada Los expulso yo Si no os rotáis Los expulso con Amu El mono de la Mu 11 la X Hola Fernan Fernan Flo Junior Oficial ¿Qué tal estás? Fernan Flo Fernan Flo Fernan Flo Fernan Flo Cásate conmigo Fernan Flo A ver Rudy Y Jared Creo que acaban de jugar Los dos Repulsar Repulsar Yo estoy en Discord Me llamo Dios está aquí ¿En serio? Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Ahí tenéis el código Si no se une nadie Dejamos unirse a los demás Chicos Pa Para Pa 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 Gabi Se fue Pues Rudy Pues venga Únete Eso sí Rudy Después estoy a expulsar ¿Nadie más se une? Ahí tenéis el código Sound One Pa dentro Pam 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 Te bonito Dice ¿Qué? Que Sois muy abusones De verdad Vamos los jueves ¿Y eso? ¿Por qué Fran? Pero Rudy Hay que esperar un poco Aunque no se une a nadie Hay que esperar un poquito Hay que tener paciencia Lordbear Está rotísimo Lordbear ¿Qué es? ¿Qué es meta? Antes le he dejado Ahora me toca a mí Ahí va Hasta luego Mary Poppins ¿Es alguien que he puesto Para ser la liga? De clubs Aaron En la liga de clubs ¿Cómo va nuestro filial? ¿Cómo va nuestro filial? ¿Meta? Ahora me dices ¿Hola 6? Reacciona el vídeo De Mr.Bee Jugando el juego de Calamar Sí, pero ahora mismo no puedo Vamos a ayudar a meta Ahora voy a morir Le ayudo y me muero Hasta luego Hasta luego Uy, 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 uy Vete, hace un mes Tenía como 8.000 copas Y ahora tiene 40.000 No, hace un mes No, hace Dos meses y medio Tres, sí Un poco más Yo creo Después reprobará todo Bueno, lo peor es que A prueba O eso espero Mira, Kendrick ¿Qué tal está, chavalote? ¿Todo bien, Kendrick? Oye, no puedo jugar Roblox ¿Sabes por qué? ¿Por qué no puedo jugar Roblox? ¿Pero eso por qué? Mira, Francisco A ver, meta un momento Voy a cargar al último contigo Ya está Amigos, ¿sabes? Dice, mi abuelo está mal Pero no pasa nada Hay que disfrutar de los abuelitos Llegará un momento que Los pobres no estén ya Así que disfrutarlos Pobre Lordbear Acabamos de hacer team En su cara Hola, Tiziano ¿Qué tal estás? Pobre Lordbear, eh Ha sido muy justo eso Me doy una caja Y tengo el mejor Personajo del mundo ¿Ah, sí? Calle, calle Uga, uga Calle, calle Uga, uga Me llama Gamer ¿Qué bolsones es Magamer? Me viene el robot Que ha tirado las botellas De veneno Hay que ir a por el Meta Que es el abusón Estoy muerto Oye, es que quiero jugar Roblox Pero no me voy a jantar ¿Y qué puedo hacer yo? Si yo no lo sé Amigo Oye, ¿cuál es el problema? ¿Es mejor? ¿Selly, Nita, Cold, Primo o Arly? Arly, no sé quién es A lo mejor es Barly Modicraft, guapo Jeje El mejor Brawler De esos que has puesto Para mí, Selly Selly está rotísima ¿Cómo se murió Sadi? En Magamer Estoy a punto de expulsarle Estoy a puntísimo Es que está Está siendo muy abusor Loco Jonás, guapo Vamos a mandar a Soli Aceptar Me lo fue uno ya El Perón Monos Llega temprano Vamos a ponernos a Surge Ahora A ver Si, aceptame a Soli Acabo de aceptar Si, tiene un espacio en tu club Si tenéis 20.000 copas, sí Recuerda que son 20.000 copas 20.000 copitas Aunque aquí estas personas No sé cómo se han unido Después los expulso Ahora no puedo Porque estoy en medio del club Pero, o sea, en medio de la guerra Pero yo no sé por qué están ahí Si, Mr. Me mandó 400 monedas A mí también A mí 469 Qué travieso está A ver, chicos Hay que rotar Vamos a ver quién tiene que rotar Toño, Lordbear Rudy Bueno, Rudy Rudy, Rudy Ha rotado bien Toño creo que es nuevo Toño está por aquí Tengo más a los amigos Voy a borrar mientras rotan Si no rotáis os expulso yo, chicos Recordadlo Rotar que significa turnarse Salir en una partida Para después volver a jugar Hombre Blanquiti Han quitado ya los amigos de Brawl O algo A ver Voy a probar Un día Raider, por ejemplo Bajamos 23 horas 19 horas Un día Eliminar Ezequiel, dos días Eliminar Hago esto para agregaros a todos Ya sabéis Joel Prasod Eliminar Y de momento ya Oye, ¿me puedes mandar un saludo? Un mega saludo para Jonas Pérez Espero que te esté gustando Te estés suscrito Y te estés compartiendo Directo con MrBeast Que es generoso Genoso Jaja Hijo generoso Chicos, hay que rotar Bueno, pero Oc no está aquí Oc no Alejandro, precioso Y el gadget Del Prío El Prío A ver Hay unidos Alguien Os tenéis que unir ya Os tenéis que unir Espero que os esté gustando Directito Si es así Os invito a suscribiros A ver Yo vine a Twitch Genial, panita Vamos a poner aquí Uy Lo tengo que activado ¿Ganaremos la guerra de cruz? Ah, pues sí Lo he puesto bien ¿Cómo? Como dijo Creo que ha Creo que haces Mucho spam Como no haga spam En mi canal En el otro club Vamos segundos No me lo puedo creer Yo te estoy avisando ¿Y para qué me sirve ese aviso? ¿Spam de qué? No sé Épico Sí, sí Estoy flipando Con lo que nos acaba de decir El compañero Que estoy haciendo mucho spam En mi canal De que se suscriban ¿Sabes? Es como, no sé Lo hacen todos los youtubers Todos los streamers Y yo soy el único Que le avisan Ok Me ha parecido un poco feo Lo que ha dicho Pero bueno Vamos para allá Adivina Que tú eres Los mares Sin aguas Las cosas sin areva Y los pueblos sin gente Que soy Adivina Que tú eres Los mares sin agua Ah, no Adivina ¿Qué es? Vale Tú eres los mares sin agua Las costas sin arena Y los pueblos sin gente ¿Qué soy? El aire ¿No? Spammer Es que es un smammer Es un smammer Pues ya sabéis chicos Si queréis suscribiros al canal Suscribiros Ala, ya está Toma spam Vamos Si no hago spam en mi canal Es que es lo que falta Es que me ha parecido fuertísimo Suba para web Ya está Oye El sábado puedes jugar Pockyplay ¿Estás en directo? ¿Qué es Pockyplay? Hola Toxic ¿Qué tal estás? Toxic Bien Toxic Todo bien Toxic Claro Lo real es lo malo ¡Uh! ¡Uf! ¿Qué hace? No lo sé Pockyplay Ya ha jugado Pockyplaytime Sí, pero es muy pesado Loco Me salió Me dijo ¡Qué bueno Matías Morales! Yo también tengo a Megalodon Está rotísimo Suscribete Y dale Así que Lali, lali, lali Lali, lali Hola Televisión ¿Qué tal estás? Televisión ¿Todo bien? Suscribiros Hola Kabum ¿Qué tal estás? Estaba bromeando ahí A ver ¿Quién tiene que rotar? Tiene que rotar ¿Soy yo? ¿O Pockyplaytime está sobrevalorado? Está muy sobrevalorado La verdad Pero Yo lo he jugado Solo da miedo En 5 minutos De 30 minutos Del primer episodio A ver el segundo Si es mejor Tiene que rotar Carlos Lordbear Ahora sí tienes que rotar Guapo Te dejo una partida más Entraré en la partida Claro César Francisco Y Son1 César César ha rotado bien Francisco Arrota Yo perdí mi cuenta ¿Y eso? Entré Genial 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 Ya sabéis chicos Si está gustando el directo Se invita a suscribiros al canal Y sobre todo a jugar con nosotros Hola Eduardo ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo? Sin verte por aquí Precioso Televisión ¿Cómo te va el día? Espero que bien TKN Spain Yo también soy de España Loco Ya llegué Oye Bro Mi club en primer lugar Hasta ahora la liga de clubs El mío también Fernando Mira te lo enseño Mira el mío My club Mira Qué paliza 439 Y el segundo 23 El segundo Tiene 23 Mejor Oh Muchas gracias Televisión Guapetón Sadi Code Ahora pasó el Code Mirad Qué paliza Les estamos dando 0-0-0 Bueno Yo creo que esta gente Pues Van a subir De Pues eso Van a subir Y no sé ni cómo Recompensa máxima 91 tenemos Tu recompensa Final de temporada 30 de 91 De momento Claro pues que Esto ni lo quiero Yo quiero la skin La skin Loquete A ver Qué iba a hacer yo Ah sí Ahí tenéis El código Muy Sadi Muy bien Sadi De hecho Ayer estuve jugando Pero no mucho Pues data Sadi No tengo club Podéis uniros al club Que tenemos secundario Si queréis Monotruco 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 Ha tocado la De Squeak Patata En la tienda No lo sé Ahí tienes el código Por si lo queréis apuntar Y uniros chicos La skin De Nesquik Patata A ver Nesquik No Sprout Prince RP Rubí Jessie Veraniega Y poco más Ay esto Me van a dar El código Dentro de nada El peor mapa Entupido De supervivencia Cueva Profunda No Según Cueva Profunda A ver No Porque es estrategia ¿No? El peor A lo mejor El que Odio más A ver Si lo veo Te lo digo Hola Dylan Boy Games ¿Dónde estás? Pues quizá Este yo creo Este yo creo Que le veo Bastante mal Te pones a campear Es que hay tantos sitios Para campear aquí Mongos ¿Y de qué va? Mongos Yo no soy Mongos Se ha dicho La skin del club Ya era rico Galleta O squid Patata Dynamite No cuesta 90 fichas Es un error De supercel Ah vaya F Es lo que hay Panita Me ha cambiado La surcha ¿A quién me pongo? ¿Conoces a Nikilo? Sí Es mi vecino Es mi vecino Me dice que Que me quiere Que me ama Está suscrito a mí En verdad no Te quiero a Nikilo Que pases un excelente día A ver si Quien es por vosotros Tara ¿Me pongo a Tara? A ver Voy a poner a Tara ¿Quién gana? ¿Pide Pie o Mr. Beast? Gana Sadi Gana Sadi Ya verás como son 90 fichas Yo lo que diga Metanés Pero bueno en este Dicho de Godeig Daña a los aliados Y cura a los enemigos Pero eso lo ha dicho Mucha más gente No solo Godeig Solo que lo conocerás Pero porque Es de Brawl el señor Pero antes lo han dicho Muchas más personas Eso El buen Godeig ¿Eh? Toma Monotruco ¡Hola! Game Rulers de nuevo Esfix Me voy a cenar Nos vemos Huevo Huevo No me digas Que nos vemos Huevo Eh Rudy Tranquilo Como me salte Este funo Me alejo de ahí No me fío de nadie De nadie Hasta luego Mary Poppins Dios es amor Que viva Dios Yo estoy a 500 copas De llegar a las 11.000 Que bueno Que bueno Meta o sea Me voy a ir del club De monocantona Poder jugar en el club Sadi en la guerra ¿Cómo? No, no puedes Espérate Espérate Aroni Después te unes Pero ya tienes 20.000 Hacemos team Llego team con todos ¿Qué pasa Mew? Tiro Dios es sub Eso sí Dios es sub Y lo pones en dúo Es que todo es que Uy, uy Carlos Tiene una pintadera por mí Eh Chaval Dios Dios Oye ¿Tú conoces a Mr. Bean? Mr. Bean Sí Llamo a un ingenial Matías Dios ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5 Hay alguien que está campeando Pero bien, bien ¿Quién está campeando? Vamos a por el que está campeando Diego Scoobers ¿Qué tal estás? Conmigo no hicieron team A ver, yo hago team con todos Solo que venía alguien Y me empezó a pegar Yo voy a Bodecraft Por Bodecraft Por Bodecraft Vaya Carlos, estás calentado Que tienes 17 Tranquilo Matarle, matarle, matarle Quiero hacer team para mataros Qué buena ¡Oh! No me lo creo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me cogerá rico, 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 lino Rico, 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 lino Rico, rico Póngase A El Gear El Gear Ninja ¿Quién es ninja de vosotros? Quedé quinto campeando ¡Ja, ja, ja! Y León ¿Quién es León? Así me gusta Campear Es vivir Roten Yo roto Tienen que rotar Bodecraft Rudy el Pro Godeic Benja Ethan Y Miusito ¡Miusito! ¡Uuh! ¡Hola Santiago! ¡Hola Andy Bacon! ¿Qué tal estás? Preciosotes ¿Cómo estáis todos? Pero bueno 15 likes ya Si os está gustando Podéis dar a like O a petones Yo me uní para jugar Genial Matías ¡Ay! Rico, 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 rico Lo siento bro Tienes que rotar Godeic Creo que Godeic Godeic está en partida Ya lo estáis viendo Pero Godeic Tienes que rotar amigo Godeic Ethan Tiene que rotar No Sí Ethan amigo Tienes que rotar Y son one Pa' dentro Todo o nada Todo O nada A ver Rico aquí es bastante malo ¿Quién me puedo poner aquí? A ver Tenemos a Bull Nos ponemos a campear Verás Vamos a ponernos a Bulling Verás ¿Por qué le llamamos Bulling? Ahora lo veréis Bueno es aleatorio ¿no? Vale No No lo voy a cambiar Este es Sadinita es bueno Sí Está bastante bien Yo entré ahora Genial Hay que rotar Pero me acabo de unir Ethan no pasa nada O sea Eso no tiene nada que ver Tenéis que quedar Primero, segundo, tercero O cuarto Para seguir jugando Uno, dos, tres y cuatro A partir del quinto Todo rotar Rotar es salir una partida Y después entrar Es para que podáis jugar todos Es que si no es imposible Genial Lordbear No me enteráis Uno para cada uno Ya empezamos Toma Ahí va Toma A ver aquí Que lo voy a cargar No te acerques mucho Que te esfuno Dios Dios Ya está Ahí va La carga lo metaráis Uy, spin Spine Spindy ¿Por qué le llegan mojo a spin? ¡Me voy! Sadics Sadics ¿Te imaginas que en la liga Se quedan en tercer lugar Y el segundo club Les ganaba por un punto de diferencia? Me pego un tiro ¿Sabes? Dejo el Brawl Stars Matamos a Carlos ¿Te iba a decir Matamos a Carlos? ¿Cuándo es una Selly? Toma Eh Hasta luego, Mary Poppins No podía correr más, tío No podía correr más Te eliminó a ti Kikita Si fuera así la liga Sería como las eliminatorias Sudamericanas Todo muy apretado Eso sí es verdad Porfa Déjame seguir Me intenté Entrar hace 10 minutos Qué exagerado GameRulez Eres un exagerado Loco Eres muy exagerado O sea, ahí tiene Crow Me voy a poner Crow ¿No sabéis cuál es la norma? Pero si os dejo entrar todas las veces Lo único que Hay que rotar Hay que rotar Siempre se Eso sí es así Hola Fernando Bermúdez ¿Qué tal estás? En serio, lo juro Pero Que da igual Hay que rotar GameRulez, guapo Es que no estás tú solo en el directo Si estuvieras solo tú Me daría igual En plan, te podrías unir infinitamente Imagínate el día que seamos Mil personas viéndonos en directo Ese día a lo mejor Tienes que Para jugar Para a lo mejor esperar Una hora Y yo Fernando, ahora te unes Lo ves, es que hay gente Que también está esperando Rey Lobo ¿Rey Lobo está por aquí? No No, es que Rey Lobo es más Rey Lobo Le tengo agregado Así que Lo tengo en el club ¿Puedes unirte al club? Pero en el club En el secundario Hola Arnesal ¿Te quieres unir? No, loco Si te quieres unir tú en el mío Bienvenido Salgo en 3, 2, 1 Genial, muchas gracias Ahí está Que en Rubles Que en Rubles De la siguiente te vuelves a unir ¿Vale? Panita Vale, he unido Kakita ¿Quién tiene que rotar? A ver He dejado ya un tiempo Franchu Benja Meta Franchu Meta Mira, está Coliflor por aquí No he comentado ¿Qué te pasa? Pepe A ver Han roto ya todos A ver Si han roto a todos No puedo hacerles nada Ya han roto Entra Vale, no, claro Claro No vale campear ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? Dice Sí, sí Me pondré primos Me voy a poner al primos Yo también Me voy a poner al rey misterio ¿Dónde está el rey misterio? Aquí está He bajado copitas con él Perdón, Coliflor Es que como esté tantas cosas Ahí te puedo agregar Claro, te puedo agregar Claro que sí, Fernando, chicos Me voy a agregar todo Solo me extrañaron Sí Toguita 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 Te extraño Cásate conmigo Gracias a ti, GameRulet La siguiente te vuelvas a unir No se la meta otra vez, ¿no? No, no, meta no está Ahora es Caquito De verdad Estoy entre Caquito y Francisco Vaya dos Mírales Quiero entrar Ahora es unir, chicos Recordar que hay que rotar Es la única norma que hay Es la única Si me ataca lo mato El primero Vamos Vamos para allá A ver A ver, ahora veo tu club Guapo ¿Pero cuántos hay en tu club? Arnesal A ver, no me puedo unir Pero porque ya tengo el mío de suscriptores Tengo dos clubs Aquí hay alguien Agelito Agelito Ua Uy, Carlos Uy, tiene doce Pero no Ya empezamos, loco ¿Qué tal estás, Natalia? Guapetona y Abril ¿Qué tal estáis, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Jejei Yo que me alegro Tiene doce Trece Alto número ¿Puedes regalar gemas? ¿A quién? ¿A todo el mundo? Para que yo regale gemas Hay que llegar a una cantidad Ingentes de suscriptores Porque yo no tengo dinero Para comprar gemas A todo el mundo ¿Pero por qué? ¿Me regallas, gemas? También, claro A todo el mundo Me quedo sin comer Literal A ver Todos queréis que os regale gemas ¿Sabes? Y a mí nadie me regala gemas Nadie me regala gemas Son solo 170 Ah, son solo Claro, son solo Como si yo fuera aquí el padre ¿Sabes? Hola, Aldajir ¿Qué tal estás? Solo, dice Y se queda tan tranquilo Elige un personaje fuerte Un personaje fuerte Solo son 50 euros Claro 50 euros para todos Nada Tengo 5000 suscriptores Por 50 Nada Son 50.000 euros Para todos 50.000 euros Que para conseguir yo 50.000 euros Tengo que estar 20 años trabajando 20 años trabajando Bueno, no Tanto no A ver Son 10 años trabajando Para conseguir 50.000 euros 10 años, eh 10 años para conseguir 50.000 euros O sea, todos O sea, todos esos regalos 50 euros Vamos, tengo que estar 10 años de mi vida Solo para comprar Brawl Pass A todo el mundo Después Me voy En plan Ni como Ni vivo Ni duermo en la calle No como Como del aire Como del aire ¿Sabes? Solo para comprar Brawl Pass ¿Sabes? Que son 5 Brawl Pass Encima O sea, ahí Regalame 30 gemas Claro, también ¿Lo veis? Es que todo Es decir Regalame, regalame Si yo regalo A una sola persona Tengo que regalar A todos Porque si no La envidia es muy mala Decís Oye, ¿y por qué Él se le regala Si a mí no Me desuscribo? No, tranquilos Tranquilos Se sorteará Cómprame A la pan maléfica Me tenéis También Si quieres Te puedo comprar No sé ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Son solo 5.000 personas Son solo Y se queda tan tranquilo Son solo ¿Sabes? ¿Qué quieres para Navidad? ¿Qué quiero para Navidad? Que seáis felices Y seguid creciendo En suscriptores Cuanto más apoyo Tenga el canal Maraca los tendréis Así que, claro Yo lo digo siempre Si yo llego No sé A 100.000 suscriptores Voy a dar 1.000 Pases A 1.000 personas Aleatorias Y Pepe No sé Le damos 10.000 suscriptores Ahí Toma Pum Para ti Y con 10.000 Ya puedes subir Solo con nosotros Una pequeña ayuda No, en verdad Le doy todo A Meta también Os doy todos mis suscriptores Es que Todo lo mío es vuestro Vamos a ver 23 personas Mirando y 18 likes No olviden darle like Eso es así Quiero a Lola A Lola Lamento 53 votos Y solo hay 18 likes Eso es así ¡Hombre, Eric! ¿Qué tal estás, Eric? ¿Todo bien, panita? Tag man ¿Habéis rotado? León no ha rotado Se me estaba colando León Hay que rotar Hay que rotar, amigo ¡Etaque en Spine! Hay que rotar No digas eso A ver si llegas y la lías ¿De qué? Suscríbete Y dale like Necesito ese Brawl Pass Pues cómpratelo Televisión ¿Cómo estás? Muy bien, te hago ¿Tú qué tal estás? ¿Viste mi pobre angelito? Sí Uno, dos, tres, cuatro Y el remake Ya Alegro que estés bien, Eric A ver Bueno, pues Spine Entonces después Aunque te clasifiquéis Te voy a pulsar No te puedo enviar Ni solicitud Tú sabrás ¿Cómo estáis, chicos? No tengo gemas Pero pídele a tus padres Entonces A tus hermanos Primos En plan, dile Oye, mira Por ejemplo A tu primo Si me das 10 euros Que no sé cuántos pesos serán Si no sé Que no sé cuántos pesos serán Le dices Te hago los deberes Durante 10 días Un euro por día Ah, jodid César también Pero, es que mirad Es que no puedo matar Y después me matan Hola, Douglas Marroquín Hola, Deku ¿Qué tal estás, Deku? Eh, pero ¿por qué me dispara a mí? Vámonos Vamos, vamos, vamos Yo te encendería al mono No, hombre, no Ahí va Alto, Carlos ¿Qué pasa, Game? Me hago Hago aliados con todos No, pero Ya me está atacando otra vez Oh ¡Kame, Kamehameha! ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, bro Ahí va Quería que era pana ¡No, no! ¡Y mi cabeza! Lo podía haber matado Más fácil ¿Qué quieres, Toga? Te quiere a ti ¿Puedes ser un 5 contra 5? Está difícil Porque no respetáis los minijuegos Es lo malo Oh, Angelito Qué camperiño Puede ser A ver, Matías El día que pongan El evento 5 contra 5 Sí, el minijuego O un mapa Que lo están creando Me apuesto con vosotros Lo que queráis ¿Sabes? Si fueras una flor Te llamaría Monodios Porque eres un mono Un dios ¡Oh! Puesto 5 por 40 de vida F, Game Rule Hay que rotar Vaya F A mí todos me matan, macho Cuando me lo espero ¡Pam! Si eso que tú eres ¡Mía! ¡Mía! Game Rule ¡Abandrón! A ver, ¿qué más tiene que rotar? Tiene que rotar Spain Tagman César Goddike Maníaco A ver, Maníaco Que te agrego Maníaco Hay que rotar Panita Me pregunto Si alguien está haciendo La partida normal A ganarla Pero luego Pierde porque todos Han hecho team contra él ¿Debería rotar por ello? Claro Claro Y si ganas Jesucristo Sadie Seré tu guardaespaldas Vamos A ver Hay que rotar Chicos Maníaco Ya te he agregado Expulsar Vale ¿Qué más tiene que rotar? Spain Amigos Que no te puedo agregar Porra alguien Cuando ya acabas de jugar Rudy Para adentro Tengo demasiados amigos Ahora yo No lo puedo creer ¿Quién es? Dle T-M-Y Dele Team Estoy fomentando team Claro Hay que Yo fomento siempre el equipo Juego en equipo Uy, roga ¿Han quitado los amigos ID? Miscu Alto nombre Miscu Me encanta Eliminar, eliminar, eliminar Estoy eliminando unos cuantos Unos cuantos panitas Germán Plus Loba Es una loba Ya está, eliminados Ya podemos empezar a agregar panitas Bueno, no sé quién es Dele Pero pum Team Spain Team Spain Team Spain Le he dejado jugar muchas ya A ver César Tankman Módica, para adentro Tankman A rotar Que ha quedado último el pobre Puede entrar una persona más Una persona más Hola, buenas Ady, soy tu amigo Cuando jugamos Broca A ver Hola David Hola David ¿Qué pasa papito? ¿Qué pasa papito? ¿Cómo estás? Guapo Guapo ¿Todo bien David? ¿Todo bien David? ¿Todo bien? Hola Chesco Estoy pensando que O sea, el último día del año El día 31 Voy a hacer directo Voy a hacer un mega ultra directo Es más, creo que voy a dar las 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 Campanadas aquí Pon tu code que quiero añadirte Si quieres Claro Claro Voy para allá Te lo pongo desde el móvil Dame un segundito RR 98 Lu 9 Ahí tenéis Directo 2.0 Puede ser A lo mejor Solo digo una cosa Más de la semana No, mejor Me voy a encargar yo mismo No, hombre, no A ver Pepe Tenemos que quedar amigo Que vivimos los dos en Madrid Macho Los dos en Madrid Macho La novia Ojo, la novia Que novia Que novia Ya veréis Cuando haga el 2.0 Mi novia Ya veréis Que no tengo Os lo voy a enseñar ¿Sabéis cómo se llama? Se llama Manola Castigo ¿Qué pasa David? ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Natalia Lo estoy deseando Sí tienes Ah, sí tengo Sí tengo Ya viene a generar Everson a ponte ¿Qué tal? Sí tengo Es la primera noticia Que tengo Dime quién es Eh A ver, pana Ahí va Modecraft Todos quieren hacer team ahora Mucho team Uy, Leonel A Leonel le tengo que matar Chichi, caca Chichi, caca Creo que somos amigos Te lo voy a demostrar Creo que sí Sí, te acuerdas que Eh, eh Eh Movistar Movistar Claro, televisión Soy su amigo No me olvidéis Por favor, Movistar Gracias, Movistar Ha vuelto Sí, te acuerdas Que es tú Te mató Le dice team Efectivamente Sí, no confies en Rudy El pro me traicionó Ya, ya, ya lo sé Menos malo que voy con Shelly Puedo decirme, amigo Que veo a todos vivos Y suscriban Sí, por favor Díselo, David Díselo, amigo Ya sabéis, chicos Por cada persona Que se suscriba De vuestra parte Os daré dos días De moderador El doble Madre mía Estoy haciendo team Con todo el mundo Soy Mr. Tim En vez de Mr. Beast Mr. Tim ¡A mí me mete y Fran! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Tenemos que hacer todos team Contra ellos, eh Son los más mamadísimos ¡Uy, Fran! ¡Kamekameha! ¡Pum! ¡Jo! A mí no me diste eso ¿El qué? ¿Game Rollers? ¿El qué no te di yo? ¡Sí, ahora! ¡Uy! Estoy mirando Parezco un árbitro ¿Sabes? Como que no sé De vez en cuando mato Me bailan Bailo Me traicionan Toma Mira cómo se punan, eh Mira cómo voy Mira cómo anda, Celis ¡Estoy cojo! ¡Ayuda! ¡Llámen a un doctor! ¿Dónde está el Mono doctor? ¡Madre mía! Yo creo que Thor Su profesión Favorita es Doc Thor ¡Ja, ja! ¿Meteráis? Te voy a fular, eh Cómo Vaya Vaya ¡Vaya! A mí no me diste eso ¿Qué era? ¿Me diste eso? Aquí tenéis, chicos Primero De momento vamos primeros Y vale Voy a contratar Ojeadores Metanais Arnold Por aquí Metanais Francisco Caquita Sois los Ojeadores del club Hay que fichar A gente Con muchas copas ¡Gané! ¡Vamos, Tochic! ¡Gané! ¡Qué bueno, qué bueno! Sigues jugando entonces Sigues jugando Primero, segundo, tercero y cuarto Tienen que rodar Rudy el pro Leonel Francisco Los dos franciscos Arón y Angelito Voy a ser tu guardaespaldas Genial Pero si yo no estoy Pues hay dos franciscos Aquí Ah, no estás Ah, que no estás en el grupo ¿Por qué no estás en el grupo? ¿Por qué no estás en el grupo? Espérate ¿Por qué Francisco no está en el grupo? ¿Alguien me lo explica? Sadi, dime César Yo tengo muchas copas Genial, bo, tío Muchas copas son 20.000 mínimo No te puedo Porque dice Tienes demasiadas solicitudes Dame un segundo Ya está Ninja ¿Quién es ninja de vosotros? Agente P Me suena mucho agente P Y Leon Aceptar Por ejemplo Ya sabes que voy rotando, amigos Fichar pa' qué Varias cosas Subir copas Etcétera Yo, yo soy Leon Agregado Vale Rudy, Angelito Arón y Francisco Francisco Que te veo Ah, vale Aquí está Spain Pa' adentro Spain Ya sabéis, chicos Si os está gustando el directito Os invito a suscribiros al canal Y sobre todo a trolearme Me encanta que me trolleéis Y que juegues conmigo, por favor Pero no me insultéis Yo pensando que Meta tenía licencia de médico en Brawl Es que Meta es un Meta Doctor Se elige a 13 amigos En serio Se tienen que suscribir 13 O sea, no es decir Si se suscriben de tu parte En plan Hola, vengo de parte de David Que está por aquí Pues toma Moderador 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 13 O sea, el W26 Casi un mes tendrías Bueno, un mes te daría de moderador Un mes, loco Un mes, eh Mucho Vamos a poner a Mortis Vamos a poner a Mortis Uy, en este mapa no Este mapa no me pongo a Mortis Vamos a poner a Ricochetti Últimamente se me da demasiado bien rico Lo único que tengo que subirle más Lo único que tengo es subirle más Dame un día Los que quieras Si no tenéis límite Denle like Suscríbanse Vamos para allá Como dice la canción Pa, 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 pa Suscríbete Y pasalo genial En el canal de los monitos Vamos a por Mr. B Si haremos colaboración A por monos En el mamazón Así lo sabes Toma, toma, toma Toma, toma ¿No aceptas? Claro, Fernando Dime cómo te llamas A mí la Piper ¿Cómo? ¿La Piper? ¿Si te da bien Piper? ¿Si te da bien Piper? ¿Puedo volver a jugar? Claro que sí, Matías Claro que sí A cinco Entonces son Diez días Te lo daría una semana Te daría cuatro días más A ver Godeik Mirad Godeik y Sadi Estáis viendo Es una colaboración ¿Qué pasa Godeik? Vamos a Vamos a curar a los enemigos Hacer daño a los aliados Todos Todos quieren team Una Dos Vamos a viajar ¡Bueno! Una semana Una semana EmmaGamer me traicionó EmmaGamer es bastante traicionero No confíes en EmmaGamer Porque es muy abusón Tiene casi 40.000 copas Y es muy abusón Me la meteréis ¿Qué pasa? ¿Chulcho? ¿Chulcho? ¿Eh? Uy, va a ser calentado Toma Ya está Empate ¡Eh! ¡Oh no! ¡Lol! ¡No! Vaya matada en la cara ¡Loco! Godeik No sé si confiar en ti ¿Eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Acabas de funar la meta En mi cara ¿Y por qué a mí? ¡Pero,ero,ero! ¡Coliflor! Todos están aquí Haciendo alto team Somos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Contra Coliflor Vamos contra Coliflor Mira, mira A los Coliflor que eres Todos panas Venga, todos panas ¡Hola, Alexia! ¿Qué tal estás? ¿Sabéis? Que en el momento Después cuando estemos juntos Coliflor tienes que ganar Es una tara Es ulti, 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 ulti ¿Qué tal estás, Alexia? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Guapetona ¿Un guapetón? Pobre Pobre Coliflor Pero me lo llevo ¡Hola, Kevin, MC! ¿Qué tal estás? MC, maestro de ceremonias ¿Qué tal estás, guapetón? Ya volví después de crear Un mapa de Megalobl Bien hecho ¡Genial! ¿Sabe Cristo Rey? A ver, ya da igual Quien gane, ¿no? Porque nos hemos ¿Pero Spain? ¿Por qué se...? ¿Pero Spain, amigo? ¿Qué más? Es que Spain, Spain No hago botín con Spain, ¿eh? Eso sí Pobre Pobre Toxic Has fallado tres ahí Nadie me Nadie se mete Todos en el centro Ya, bueno No pasa nada César, hay que rotar guapo Que tan traicionado ¿De acuerdo? No me voy a salir Claro, si te has clasificado Eh, no Te has quedado sexto Probé un coliflor ¿De dónde estás, Kevin? ¿Todo bien? ¿De qué país nos estás viendo? Me llamo Fer ¿Me has mandado la solicitud? Aquí estás Fer123 ¿Eres Fer123? AutoAIM Ahí, el AutoAIM Espera Yo espero Game Brawler Ya sabéis ¿Eres Fer? Sí Fer, aceptado Hay que rotar Ya sabéis Para que puedan jugar todos Tener que rotar por aquí Goddard César Arnold Meta Modric Califor Shot Kevin Ah, que eres Kevin Cambias cada cosa Roten Estamos rotando Estamos rotando Tuve, tuve el mic Que vamos Que vamos Para la gozadera Full bebé Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Axel Hadiel 14.000 copazas Ah, no No, 1.400 copazas Lol Oh Qué bueno Habéis rotado ya todos Vale Coliflor Elige mapa Pepe Elige mapa A ver, por favor Tengo dos nuevos Qué bueno Lord Bear En esta partida Voy no a En esta partida No hago team Ahora me empiezan a bailar Pues empezaré a bailar Pero no voy a hacer team Elige mapa Gracias por aceptar Muchas gracias Muchas gracias a ti Cuba profunda Uy, como te gustan las cosas Profundas, eh Vamos por allá Ja, ja Ja, ja Lo digo porque las coliflores Están en lo profundo Las raíces Están en raíces En el suelo En la profundidad Ya sabéis Igual que yo Como el plátano De la profundidad De la cáscara Vamos por allá Mira mis pedazos de copas Voy para allá Vengo de parte de David En serio Alexa No serás David Con otra cuenta, ¿no? David justo Se acaba de ir No quiero multicuentas No vale multicuentas Ahora os podéis suscribir Con las multicuentas, ¿no? Pero no voy a ir Un modelador Con las multicuentas ¿Tú te comes los plátanos Hasta el fondo? Claro Eso sí es verdad A ver Me voy a poner a Tara Por coliflor Sabe Cristo Rey Que me van a afunar Vamos por allá Si no se juega limpio Paso de entrar Simple Jugar limpio En plan ¿El qué? Tengo carrera con Vivi Y el otro es MegaBroll Bien hecho Oh Solo te digo algo Dime Televisión ¿Qué quiere decirme? Hola Alexia ¿No serás David? ¿No? David justo Mágicamente Ha desaparecido En domingo Te tienes Llegarás al millón Televisión Si lleva razón Tienes moderador Permanente Para siempre Es más Me dices tu nombre real Y se lo pongo hasta A mi hijo A mi hija Me da igual Vamos Pepe Vamos Pepe Anímate O en jajaja O en jajaja ¿Cómo? Ah ya entendí Es que tienes que limpiar La partida Porque si no juega A los cueros Claro A ver Imagino que lo que se quiere Referir es que no le gustan Los teams Cada uno tiene su Claro Eso es verdad Hay gente que le gusta Pegar a los demás Y se divierte así Yo no lo veo bien Lo respeto Tampoco Lo entiendo tampoco Pero bueno Ahí no me meto ¿Y me regalas gemas? Me regalas 2000 gemas Si yo llego al millón Televisión Trato hecho ¿Cuánto cuestan 2000 gemas? Espérate Me acabo de calentar 2000 gemas son 100 euros Trato hecho Trato hecho Ahora empieza a compartir Como un enfermo Televisión Twitch Voy para Twitch Hola fan de Xaddy ¿Qué tal estás? Guapetón Alan Botero Ahí está Vamos para allá Venga Ya estáis compartiendo Eso es así Vamos para allá Hola Evan Hola Marisa ¿Qué tal estás? Marisa Bueno ponen Marisa ahí A lo mejor te llamas Jeremia A ver Dios Marisa Lob 98 Ok LLLK KKK Koyo Castillo ¿Qué tal estás? Yo compartía Compartir Vamos para allá Choco de cerco A ver Magame Francisco Estaría bastante interesante Que les deis Vengo de parte David ¿En serio? ¿Vienes de parte David? Muchísimas gracias Y ya no está por aquí Ni David Ni Alexia Mágicamente Alexia David ¿Estáis por aquí? Soy un niño No una mujer Ah ¿En serio? ¿Cómo querés que te llame? Espero que Estéis disfrutando De directito Juega con nosotros Y que te suscribas al canal Guapetón Sospechoso Muy sospechoso Jonathan Ha desaparecido David Ha desaparecido Alexia Me huele a multi Multi ¿Cuántas? A ver Si a Magamer no le da listo Expulsar Francisco Expulsar Bien Gente de mí Vamos para allá Si conseguís que se suscriba Alguien de vuestra parte Moderador ¿De qué? ¡Oh mira David! ¡Oh! ¡Oh! David y Marichalop Entonces no No sos la misma persona ¿Cómo te llamas Marichalop? Entonces A ver Te tengo que llamar así ¿No? Porque es el nombre que veo Seré tu guardaespaldas En esta no voy a hacer team Bueno venga Vale En esta si voy a hago team Voy a cubrirte Sadie Ahora todos me quieren cubrir Vamos para allá Cuando se une a Pepe No hacemos team A él no le gusta hacer teams Pues echamos una sin teams Y ya está No me llamo así ¿Cómo te llamas? Entonces ¿Cómo quieres que te llame? David precioso ¿De dónde nos ves? David Davidcito Te protegeré con la vida ¡Oh! ¡Eres mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Cásate conmigo! ¡Nadie me quiere! Vamos para allá También me llamo ¿Sois dos David? ¿También sois David? ¡Oh! ¿Qué? Sí, tendrías que subir Edwards en Minecraft Últimamente es popular Pero siempre ha estado popular No últimamente ¿Qué pasa César? Espera 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 David Uy león Para levantarte justamente A ver Jugando en el ordenador Nada es justo Pero no pasa nada ¡Baila del mono! Voy a lanzaros solo un tiro Para cargar la ulti Ya está No he cargado nada la ulti Pero sí ¡Aaah! ¡Uy! Es que belgas Una partida son 40 Uy Amar gamer Ah, vale ¡Hola Oscar Iván! ¿Qué tal estás, panita? Vénganme Eso voy a intentar Pero ahora mismo Eh, ahora This is the moment This is the moment ¡He pegado! ¡Vamos! Suscríbete Y dale like Que se peguen entre ellos Yo observo Me alejo Hacemos esto para verles Mira, mira, mira ¡Hola Raúl! ¿Qué tal estás, Raulito? ¿Todo bien? Sí, ¿cuándo juegas? Ya es 5 ¡Uf! No lo sé Vamos para allá Oye, una pregunta Dímela ¿Qué quieras? ¿Sabe? Mátalos ¡No! ¿Qué matará? Dejo ganar siempre Ya sabéis Si estoy uno contra uno A menos de que juguemos serio Voy a dejar ganas siempre Ya que en privadas Pues me es indiferente Ni gano ni pierdo copas ¿Qué pasa, Raulito? ¿Estás triste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay que rotar, chicos Tienen que rotar León César Angelito Toxic Alex O Axel En vez de Alex Axel Tengo 12 O 15 Entre 12 y 15 Uy ¿Soy de este país? ¡Oh, República Dominicana! Parece en Q I'm Q Menos Tienes 10 ¿Juego a Free Fire? ¿Juego Free Fire? ¿En directo? No ¿Fuera de directo? Sí A ver, estoy esperando a que roten Game Roller ¿Sabes qué tienes que rotar? Ah, no, 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 no Game Roller no tiene que rotar Oh Pensaba que sí A ver, voy a pulsar yo Leonel Jadiel A ver, Jadiel Enviar solicitud Spain no está por aquí Así que le expulsamos César Tienes que rotar Pobre César Uy Haya rotado Acepto Ahora te acepto Tranquilo No olviden dar like Eso es así No tengo 10 Tienes 9 Alfredo Pérez ¿Qué tal estás Alfredito? Tienes 9 A ver Angelito ¿Por qué se está uniendo? ¿Alguien me lo puede explicar? Ahí está También me encanta Free Fire A mí también Me encanta Free Fire El 4 de diciembre Cumplo Oh, en nada En una semana Gaosoma No, Gaosama Gaosama 28.000 copetas Le quedan 4 A ver Amber Crow Sandy Le falta León Y Megalodon Vamos para allá Vamos para allá Un rublet Acepto Ponme teoritos Soy de Panamá Oh, Panamá Lluvia de albóndigas ponemos Lluvia de albóndigas Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner Locuelo ¿Cuándo haces directo de Roblox? Mañana Raulito ¿Por qué? Soy de Panamá Y tengo 10 años Oh Ah, que es de Panamá Esa bandera de Panamá Pero si parece la de República Dominicana Bueno, a mí me sale la de República Dominicana Ahora bien, rulet Guapo ¿Cuándo sean los mapas de subs? Un poquito más tarde Vamos Le mato Mira a León Uff Uff Ha estado cerca, eh Me voy Anuncio Uy, gozama Ah Qué falso ha sido, loquete Mira cómo me baila Ja, ja, ja Bien bailado Es un mono bailador ¿Sabes cuántos años tienes? Tengo entre 1 Y 99 Voy a agotarlo Tengo entre 10 Y 30 Me voy a agotarlo Tengo entre 20 y 30 25 23 Por ahí, por ahí anda la cosa Por ahí anda la cosa No, no, no ¿Tienes? Sodi, canto una canción Para Para Paradise Vamos ya Alta canción, eh Aposta 100 100 no, hombre No 100 no 20 Esas tengo yo ¿Por qué en el Cajun? No lo sé 27 No 27 no tengo Tengo menos Entre 27 y 23 Hay que agotar Vamos a agotar Mira, Flavio Flavio se acaba de unir A ver, siguen jugando Gaosama, León, Meta y Maitas Tienen que agotar Game Rulers Axel Toxic Arnold Y Modelcraft Y Modelcraft Hay que agotar Hay que agotar Arnold Mapetón, hay que agotar César, pa' dentro Flavio se ha unido Y aquí está Flavio Si me estás escuchando Si te está gustando Direcito Te invito a suscribirte Al canal, guapo Dale, pa' dentro Ahí tenéis el código ¿Hace cuándo probar Los mapas de sus? Ah, pero ya lo he dicho antes Hace una hora Más o menos En un ratito Axel, acabas de jugar Guapetón Wallcraft Wallcraft No pone mi mapamiendolas Oye, yo también Claro, juego Roblox Mañana jugamos Roblox Shady Brockhaven 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 Alto Brockhaven ¿Ya? ¿Ya qué? Voy a testear una cosa Que siempre he querido testear Atención, eh ¡Hola, Kenner! ¿Qué tal estás, Kenner? Es un juego de Roblox O sea, ya lo sé Brockhaven Es un juego toleo Bastante heavy Al final de la season Voy a abrir bien de copas 17 días O sea, bien de cajas 9x9, 81 Yes Ángel, ¿tú recargas? El móvil sí Lo recargo Sí, si te vas a poner a pan Ponte según gadget Según Ah, su segundo gadget Vamos a jugar otro día Mañana Mañana juegamos Brookhaven Aquí qué problema me pongo Es que tú quieras Me agregas en los dos Es que nunca he jugado Con un youtuber En los dos ¿En dónde? En Roblox sí ¿Puedo jugar? Porfa, dame tu IP Claro que sí, querer Aquí lo tienes Ahí lo tienes, precioso Ya sabéis, chicos Ya sabéis, chicos Este mono tiene que comer Tiene que comer En realidad ya ha cenado ¿Quién falta? Vamos, ya eres César Y es que Flavio no está ¡Hola, fina Romera! ¿Qué trata de final? Digo que si tú recargas En Brawl Stars Gemas Sí Gemas sí No muchas A lo mejor una vez Cada Tres meses Pero porque tengo que Que pillar el pase Para vosotros Si no me gusta No me lo pillo En Free Fire Es que estoy en otra región Pero en Roblox sí Pero, ¿qué es? Entonces, ¿para qué me dices Que te pide Si me pasas el tuyo? No pasa nada Control-C Ya está, solicitudes enviadas a Kenner Guapo, precioso, titán Esa foto de BA Nunca das like No le... Francisco 22 likees Y después dice ¿Por qué hay...? ¡Ándale! Ya me he suscrito ¿En serio? Muchas gracias ¿Qué pasa, León? Como me atague este Te da un aviso Te da un aviso, eh Te da un aviso, eh Loquete Mira, Jared Jared, amigo Te da una oportunidad Me acaba de Tradicionar León Pero bien heavy Me acaba de tradicionar bien heavy Bueno, León Ya estoy en la región de mi papá Claro, ¿y cuál es la región? Mándame Soli, please Kenner Ya te manda solicitud, amigo Hace ya dos minutos Ide No, que ya te la he mandado, Kenner Amigo ¡Hola, Iván Chávez! ¿Dónde estás, Iváncito? ¿Vos te traeis o no? Sí Ahí está El que me atreis No Aquí está Ok, gracias Gracias a ti, Kenner Muchísimas gracias Por suscribirte al canal ¡Hola, Luquitas Robles! ¿Algún día me añades Para hacer PvP? Aunque soy un poco manco Algún día sí Pero Tienen que pasar Bastantes días aún, eh A ver, hay que anotar, chicos Hay que anotar ¿Quién tiene que anotar? ¡Oh, necesito ser clasificado! Jared Darío Gaussama Jared Darío Gaussama Ha anotado bien Worldcraft Creo que se acaba de unir Ah, no, Worldcraft Es que ha quedado último Worldcraft Amigo, te agrego Vaya Dame un segundo Creo que me eliminaste, amigo Sí, elimino aleatoriamente Me voy al gym Bueno Caquita Ya no va a ser una caquita Va a ser un cacón Y ya no va a ser una casita Va a ser un casoplón A ver Vaya chistaco, eh Si estuviera aquí Batman Carrey Estaría orgulloso de mí Ahora pone La verdad es que no XD Me daría entonces Pena De mí mismo A ver, a ver, a ver, a ver Ocho horas Ocho horas Ocho horas Uy, ocho horas Veinte horas Diecinueve horas Tengo que borrar a la gente Ya sabéis Para agregar a otras personas Si llega el momento De que os borre Me decís Oye, Shadi ¿Me puedes volver a agregar? Te agrego encantado De la vida A ver ¿Qué más tiene que anotar? Pues ya están todos Vamos por allá ¿Te acuerdas de mi D? No, la verdad es que no Shadi ¿Qué pasa si un día Te levantas y tienes Diez mil suscriptores? Pues Primero Me lavaría los ojos Y yo creo que A ver De un día para otro Pues me sorprendería mucho No creo que pase Pero No sé Yo creo que Me darían ganas de llorar Sinceramente Y lo vería En distintas plataformas A ver si tengo diez mil Y no es un bug De YouTube Hagamos equipo todos Ok No, en esta no voy a hacer el team Aviso En esta no hago team No me bailéis Que no hago team En esta, ¿eh? ¿En serio? Claro Así me gusta Sí, porfa Hagamos teams No quiero morir de primero No voy a hacer team con nadie Estoy avisando Si me veis Huid Joder, para una que voy a jugar serio Es que siempre va a hacer team Mira, game rule ¿Tienes tiktok? Sí Tengo tiktok Tengo tiktok Voy a hacer Sabe Jesucristo Que me gana León me gana Vamos A ver, dame un segundo Uf Hola Hola Que ratón que soy Que rata que soy ¿Te puedo decir mi nombre Para que me agresen Roblox? Dímelo mañana, guapetón Si me lo dices mañana Yo te agrego mañana Preciosote Es que ahora no toca Roblox Mañana si me lo dices Sí te agrego ¿Vale? Recuérdalo Que mañana hacemos directo ¿Me puede mandar un link Para unirme? ¿En dónde? ¿Iban? Uy, va Uy, Modecraft Lo siento, Modecraft Encima le he eliminado El último Tiene nueve mil de vida Cinco mil Me va a saltar Macho ¿Cómo se llamaba el club? Eh... ¿Cómo se llama el club? Se llama Monitos Se llama Monitos ¿Cómo era? Meta Que se me ha olvidado Que estoy concentrado jugando ¿Eh? Comido Pa, 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 pa Monitos No Monitos No El secundario El club secundario Eso Monocantera La monocantera Monitos Team Y monocantera Es que vaya Monocantera Es que es Es Jesucristo Vamos a ver Que nos ha seguido en Twitch Mira Alan Alan te quiero No sé que idioma es La verdad Pero le quiero Parzalent Te quiero tío Por aquí ¿Se ha suscrito antes Una persona? A ver Alguien que esté por aquí Por ejemplo Mira Raúl Que estaba antes Pim Lordbear Que está por aquí A ver San Max San Maximan Hay que rotar César León Kenner Aelito Game Rulet Y Modecraft Bueno El Kenner Le voy a dejar Una más Al pobre hombre Chao Adiós David Guapo Precioso Te quiero tío No Modecraft Acabas de jugar tío Ah bueno Rota todo ya Pues perfecto Falta una más Modecraft Acabas de jugar Francisco Pa dentro Todo o nada No todo o nada Le estamos jugando Todo el rato Uy aquí Uy aquí Aquí me pongo Aquí A ver Creo que Creo que Me pongo a Carlos ¿Qué horas en España? Las 23 23 Season Max Hola Santino ¿Qué tal estás? Santino A ver Creo que Game Rulet Acaba de jugar Si Game Rulet A rotar Hacemos team Esta voy a hacer También sin team Después Una Contín si queréis Atácame por la espalda De nuevo Rata Soy una rata Mala Qué ratón Te lo La verdad es que Lleva razón ¿En qué posición va a ser La liga de club Mi club va primero Mío también Edgar Ahora te lo enseño Me voy a escoger Aquí a Edgarino Ven y dame un besino Bien monino Aquí vamos Mirad Qué paliza Hola Ailux Observar Observar Primeros 439 Segundo 23 ¿Sabes? Tristes 23 Son 18 ¿Sabes? Pero mirad Qué copas tienen Estos tienen 20 Aquí es uno Bueno es uno Y va tercero ¿Y este? Estos son tres Son tres Y van cuarto Es que Nos ha tocado Mira estos Estos son mejores Estos son 29 Loco Bueno no sé si Son 18 Hacia abajo Son 11 personas Un poquito Un poquito Hola de nuevo ¿Qué tal estás? ¿Regalas cosas en torneo? Sí Keiner ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Guapo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer torneitos Eso sí es verdad ¡Oh! ¡Chavana! ¡Hola las aventuras RP! ¿Qué tal estás? Soy pobre Yo también Soy muy pobre Soy un mono Imagínate Estoy todo el día Comiendo plátanos Y cacahuetes Oye Oye ¿No te gustó que te añadiera Fran? ¿Te mato Fran? Por si acaso No a Fran ¿Sabes? ¿Los monos comen cacahuetes? De vez en cuando Sí Como los elefantes Como mis panas Estoy madre de niñez Te puedo matar ya Con razón no nos regala gemas Que yo Porque Leonel te mato ¿Por qué vienen todas a por mí? ¿Queréis que les mate? ¿Y por qué eres un mono? Vale A ver Veo que se están calentando He intentado apurar mucho Leonel es campero Es campero Pero no se puede hacer nada Es una estrategia Es una forma de jugar Matías Hay gente que va a saco A suicidarse Y hay gente que es táctica Es táctica ¿A qué hora te conectas En vivo De nuevo mañana? Depende de qué hora Sea en tu país ¿Qué hora es en tu país? Y te digo ¿A qué hora empieza en tu país? ¿Por qué? ¿Que por qué soy un mono? Porque me gustan los monos Y porque lo veo bien No sé Ya lo responderé exactamente En un preguntas y respuestas Me conecté ahora Genial No me deja El club que está lleno dice ¿En serio? Metal Club ¿La cantera está llena? Vamos para allá Pepe Coliflor Pepe Coliflor Pepe Coliflor Chavana Chavana Uy He abandonado Sin querer Me he equivocado No pasa nada Volvemos O lo más rápido es ahora ¿Qué ha salido sin querer? Me dice que metas Eso sí es verdad Eso es verdad Chavana 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 Aquí tenéis el código Chicos Que me he salido sin querer Que soy medio retarder Y sin el medio Ahí tenéis el código Uy Fer Vaya Fer No me ha dado tiempo A aceptarlo Maitas ha sido Más rápido Muchas gracias Skinner Muchísimas gracias Vamos a ver Cuántos seguidores Ya somos en Youtube ¿Cuántos creéis que somos? Exactamente Ahora lo vemos ¿Cuántos creéis que somos? Dios En una hora Y veinte minutos Nos han visto Doscientas cuarenta y seis personas Lo laso Uy pasaje oscuro El pasaje oscuro Loco Apenacru ¿Cuántos creéis que somos? Allí no tengo clases Pero en Conacto A ver ¿Pero qué hora es ahora mismo En tu país? Guapo ¿Me dices qué hora es Ahora mismo en tu país? Te lo digo Sadi no lo es Pero el canal sí Así que no se puede dejar una suscripción ¡Claro! Samui no me salen Hola Strong ¿Qué tal estás? Sí guapo Ha salido este Y este ¿Qué tal estás precioso? ¿Qué opinas de los mapas de la comunidad? Pues hay algunos que son basura Y otros que son muy buenos Sadi ¿Ese que acento es? ¿Cuál? El mío Si me pongo que no vas a hacer team Crow team Si es con el mismo campeón Sí Solo hago team con el mismo campeón Luchando Francisco Pulsar Me encanta ¿Eh? Loco A vosotros no os gusta el directo Toma Para adentro Hola Feli ¿Qué tal estás Feli? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa loco? Es dominicano Dale papi Claro 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 Panitas Dale a listo Sube sube el mic Que vamos Que vamos Que vamos Para la gozadera full Baby Chequi 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 Ahí estoy Madre ¿Qué pasa madre? Está llorando Sirote está llorando Sirote está llorando No hace más que llorar No me llores Para Estamos aquí esperando a que den A listo chicos Si no le dan Vamos a leer un poquito el chat Ahora Saulito ¿Qué tal estás? Uy Saulito viene Viene travieso ¿Qué te pasa Saulito hoy? Viene bastante travieso Y soy más o menos argentino Porque me gusta la Argentina Ah Ah pero ¿Eres de Argentina? No A ver Yo voy a inicio Yo inicio directo Mañana Voy a iniciar directo Es viernes A las 7 horas Española Voy a iniciar directo Que no sé qué horas En vuestro país O 6 y media O 7 Una de dos 6 y media Más 7 Más 6 A las 6 y media Voy a empezar mañana Una española Se vuelve loco Me vuelvo loco Hago un 2.0 No digo más Enseño mi cara Una vez Entré a Candido Y había uno Que estaba encerrado Y los estaba Madre mía ¿En serio Kenner? Loco ¿Qué partida Lordbear Te encontraste? ¿Y eso? ¿Qué temprano? Sí porque tengo que estudiar Por favor Hay que darle Gracias Enseño mi cara Si llegamos a 7.000 Suscriptores Ya lo sabéis Este año Hemos bajado Queda un mes En un mes A ver En un mes No vamos a conseguir 1.000 suscriptores Ni locos Bueno Ya los 7.000 1.000 suscriptores 6.300 Con 6.300 Segundo 2.0 No hago team Chicos Ya los avisos Estoy dando avisos Se termina mucho Dije con 10.000 Ya lo sabéis Solo hago team Con el mismo campeón Esto cumple Qué bueno Ahí va Me he olvidado Que estaba ahí Loco No voy a decir La palabra que decía Porque si no Me denuncian No te denunciamos Pero no la digas Ya me lo imagino Me faltan 600 copas Pues a ver No te preocupes Cuando termine Este guerra de club Esa la siguiente ¿Puedes? Sadi Ayer no estuve en el directo Porque fue mi cumple Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Diego Alberto Cortes Sustaita Cumpleaños Feliz Sí El 28 de abril Qué bonita fecha Que hay ver Muy bonita Que hay ver Vamos para allá Uy que no Se ha quedado ahí Medio bugueado Dios Funao Sadi Y ya no me cantas Como que no Extron Pero cuando sea Tu cumpleaños Sí ¿Qué quieres que te cante? Dime una canción Y te la canto Guapo Cuando tenía una partida De su experiencia Duo En los mapas De la comunidad Encontré Algo raro Estaba el efecto De hacerte invisible Cada cierto tiempo Oh mío Qué raro Un hack Pero Si te suscribes Marichalop Si te suscribes Y le das a la campanita Te avisa YouTube Amigo Haz eso Hay que suscribirse Y te avisa el propio YouTube Se encanta Bebesita La de nosotros Solo Visito Bebesita Ya no tiene excusa Ya encontré En un mapa En el que Le ganas copas Por matar Oh ¿Y cuál es Diego? Es muy triste Irme Es muy triste Pero mañana Te vemos por aquí Guapo Precioso Chamoy Chamoy Bebesita Pero ya lo hice Ah pues entonces Atento a la A la campanita ¿Vale? Más o menos échale Tres horas antes A la hora que sea en tu país Le echas tres horas antes ¿Vale? A eso ahora empezaré Bueno en realidad Cuatro horas antes A ver Maitas Pam Maita ya ha rotado Vale 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 Team Anilles León Team Anilles León Rotar y rotar Ahí está Flavio Bien Flavio Espero que no estés ahora AFK Las Venturas ¿Qué pasa guapo? Maté a alguien Y dio las copas ¿En serio? Mucha clase Una persona con clase Lore y money Lore y money Kenner hay que rotar Guapo Solo Bueno Solo no Sigan jugando Primero, segundo, tercero y cuarto A partir del 4 Tienen que rotar todos Ah no la recibiste Es que falso Lordear entonces Ahí está Rotado Que me están petando ¿Quién te está petando? ¿Quién te está petando? ¿Qué le peto yo? O sea Y van a hacer mantenimiento ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Eh! ¡Mantenimiento! No me lo puedo creer ¿Pero por qué tantos mantenimientos? No me lo puedo creer Loco Una amiga de clase ¿Le funamos? Eh Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos locos? Esos 5 minutos Esos 5 minutos Es una hora Después Matías Mira Que hay un mantenimiento Que no nos deja Vamos a realizar Una pausa de mantenimiento Dentro de unos minutos No es posible Iniciar una batalla Hasta que termine la pausa ¿Y cuánto dura Dicha pausa? ¿Cuánto dura Dicha pausa? Novedades Novedades Claro Aquí no me salta nada ¿Qué vamos a hacer loco? Dura media hora Son 30 minutos Media hora Loco 40 minutos Una hora Una hora Eh A ver En este presidente Generalitat Hola Generalitat A ver Salimos de aquí A ver Quitamos esto Pensemos ¿Cuánto llevo directo? Una hora y media A ver Como tal Lo puedo dejar ya ¿Qué hemos hecho? Una horita y media Pinturillo No Pinturillo Es que Vamos a echar una de pinturillo Así Dejamos el pinturillo Ya Para dentro de 8 meses Y os relajáis Nick Mono Monotruco Me voy a llamar Monotruco No me cago en la partida Kenner Es que sea Está en mantenimiento Código 1 El código es 1 ¿Vale? Vale Tenéis que descargar Pinturillo O jugarlo en navegador Lo que queráis El número es 2815 Me lo piden siempre Vamos a jugar esto Pero porque va a haber Mantenimiento No por otra cosa El basta Yo prefiero Uy basta Hace cuánto lo jugamos El presidente Generalitat Vale ¿Por qué no lo bloqueas Las aventuras? Mesa Es 2815 Código 1 Vamos a jugar Solo una partida Para que os Relajéis Del pinturillo Algo más interesante Sería Clash Royale Intento jugar Dos juegos a la vez Intento jugar Dos juegos a la vez Claro El Clash Royale Es que tengo que actualizarlo Y no lo tengo relacionado Con la cuenta ¿Qué puedo jugar a la vez? ¿Uno y otro? ¿Puedo jugar Al Call of Duty Modern Warfare? Bueno Al Warzone Vosotros no vais a jugar Lo malo O qué sé yo ¿Está Mel Gais? Uf No, no, no Está Mel Gais No, no Jurassic World Este está gracioso El Jurassic World Verás Jurassic World Mientras juego pinturillo Verás Among Us No, el Among Us no ¿Qué es eso? Eso es una tortuga Abeja Uy, que no puedo escribir ¿Por qué? Tortuga No, eso es un ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pul Pulpete ¿Qué es eso? No, Kenner ¿No te has enterado, Kenner? Que va a haber un mantenimiento En el Brawl Stars Por eso estamos saliendo Dios, Dios Quita esto Quita esto el sonido Bueno, alto copy Me acaba de saltar ya Ah Ya Dios Dios Me ha saltado el copy Ya por esto, eh Me cago en la leche F por el mantenimiento Efectivamente Es que es un mantenimiento ¿Qué fue? Es por el juego este El que ha abierto Que voy a jugar Dos juegos a la vez Pu Po Pul Lo Leo No sé qué es eso Siu Poli Polilla Polilla ¿Por qué una polilla Es así de fea? Es por el regalo de MrBeat Sí A ver Pues mientras dibujan Mirad, mirad Vamos a continuar Atención, eh Vamos a cuidar de dinosaurios Mientras jugamos a pinturillo Mirad, eh Modificar el genoma de tus dinosaurios Puede cambiar tus atributos básicos Introducir también variaciones de pie Muy bien A ver, mientras tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esto es Caracol Caracol No A ver, mientras tanto Eh, mirad, mirad, mirad Vamos a ver A la zona de dinosaurios ¿Amenaza de dinosaurios? Bueno, ya la lía Espérate Salí del juego Se llama el menú principal Aceptar Espérate ¡Mira, mira el tiranosaurio! Increíble, eh Esto parece un virus Parece una célula Procariótica Unicelular Unicelular No Dímelo, papi Me siento mucho mejor de mi Joder, la panita ¿Esto cuando lo hice yo? ¿Cuándo lo he comprado? Joder, hace casi un año Mi No, no escribáis No escribáis No Escribáis ¿Qué es eso? Eso parece miel, ¿no? Dime, este va a ser 25 minutos Pues mientras tanto Jugamos esto ¡Hombre, Carlos! ¿Qué tal estás, Carlito? Mi Adiós, guapetón Mi Terol ¿Mi terol? Hola, Uzumaki ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es esto? Mineral Mineral Mira los dinosaurios, eh Espérate ¿Dónde están los dinosaurios? ¡Ah, mira, mira! Mira los dinosaurios Mira los dinosaurios Chavales Uy, ¿cómo se giraba aquí? ¿Era la G? No ¿La F? No ¿La E? ¡La E! Mira, 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 mira Mira el dinosaurio A ver Es que estoy haciendo tantas cosas Que va con lag, ¿no? ¡Mira, mira, mira! Nos montamos con este Mira el pana, eh Mira, mira ¿Cómo se hacía un momento? Tú no Yo no quiero contigo Fuera, 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 fuera Volver Volver, volver Tranquilo, tranquilo, Dino Esperar, eh Atención ¡Ah! Me ha pasado ¿Te quieres quitar el dinosaurio? Aquí Eh, volver Conducir girosfera Atención, eh ¡Mira, mira, mira! Mira, mira Que la conduzco, loco Oye, va Que me va con un lag esto Un momento, eh Madre mía ¿Jugando tantas cosas a la vez? ¡Mira los dinos! A ver, hay que decir Que me ha petado Pero porque tengo Muchísimas cosas abiertas Dios, 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 Dios Dios, a ver Es que mirar todo lo que tengo abierto A ver Voy a cerrar el juego así cual Que No funciona Mira, mira Qué bonito es el dinosaurio Tiro, 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 tiro ¿Qué vas a querer? Mira, 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 mira Me voy a quitar ya esto Hombre, fuera, fuera, fuera Quita esto Salido del juego Está gracioso, ¿no? Si solo jugara eso Estaría bastante gracioso No, no era buena idea Además, no os gusta Cuando yo juego una cosa solo Se sale un ojo Esto es un edificio Esto es una casa Esto es una ciudad Una Ciudad Ciudad Jesucristo No, Arom No, lo has quitado No A ver Vamos a ver cuántos suscriptores somos Espérate ¿Cuántos suscriptores crees que somos? Ahora somos 12 Solo Así que 40 exactos Lul 40 Bien, panitas Estáis, Adi Un día me vas a llegar al diamante En el liga esterar, por favor ¿En qué liga estás de momento? Yo estoy en diamante 1 Palta Montaña Colina Volcán Lluvia No, no Parece una lluvia No tiene N Navío Hola Isbany ¿Qué tal estás? 40 changos Sí Oye ¿Odias al furros? Ni sí ni no Me da igual Es volcán No, no es volcán Nubia En vez de lluvia Keiner ¿Qué crees que es? Un buen Keiner, eh Sus, suscríbete ¿Qué tal estás Isbany? ¿Todo bien? Azu, tienes un chorro de juegos Claro Tengo muchísimos juegos Norte Nor Na No Nevada Nevar Nevada Nevada Neblina Cuando llueve Pero hace mucho frío Cuando llueve Pero hace mucho frío Va a ser otro directo hoy Otro Con este vale Yo creo, Matías Estamos de momento En este juego Pero porque el Brawl Stars Se ha caído Vale, lo que estés muy bien Yo estoy muy bien Con vosotros, palitas Te dije que Nevada Nubia Sí A ver si es un buen truco Ya verás Fan de Sadie Las Venturas Hay más espacios Si queréis uniros, chicos Hay más espacios Y este juego es gratis Ya sabéis que nosotros Solo jugamos juegos gratuitos Tres letras Sol Ajo Ojo Eh Lol Mar Sol Col Tos Mus Mus Ato Tía Tío Pie 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 Pi ¿Qué es eso? Pai Pai Pei Pui Pou ¿Qué es eso, tío? Paz ¿Cómo va a ser esto? Paz Pero si ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, al que se suscrito Vamos a dar las gracias A ver más noob de geometridad ¿Cuál es la contaseña? Uno Hola, Alonso Gracias por ayudarme Y vamos a dar las gracias Al panita que se suscrito Que ha sido por aquí El más noob de geometridad Toma, repetir Pum Muchas gracias, panita El código es uno He puesto hasta Pou, ¿sabes? Mira, mira, mira Pie Pei Pui Pou Es una cruz Bueno, una cruz un poco rara Era, ¿no? Ventilador Eh Esternocleidomastoideo Eh Escalera Carretera Ah, que lleva un acento Uf O sea, yo sigo en tu sala de Brawl Sálte de ahí porque está en mantenimiento Guapo Hemoglobina Me pica El Nervio Óptico Vamos para allá Sus, sus, suscríbete Y dale like Tiro, ori, ori Dios de yo metida Si quieres unirte Únete con nosotros Hay cuatro espacios más Venom, eso es Tarantula ¿Puede ser tarantula? ¿Puede ser tarantula? Eso no es una tarantula, bro Si eso son cuatro líneas mal puestas ¿Qué está dibujando? Extraño, amigos ¿Sabes lo que es una tarantula? Es una araña muy grande Mirad Es una araña muy grande Tarantula Observad Qué asco, eh Mira, mira, mira Dios, ¿te sale esto? Mira, 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 mira Mira, chaval ¿Me tenéis? ¡Puah! 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 ¡Qué grima! ¡Dios! ¡Dios! Vamos, me subo En un palo de bambú Y de ahí no bajo Madre mía No sé dibujar, Shady No pasa nada Que te encuentres una así En tu baño ¿Ves el cielo, hermano? Mira Veo una así En mi baño En plan Abres la taza ¿Está dentro? Lo peor es que no te das cuenta Te sientas Y notas algo que te sube por el culo ¿Sabes? Y dices que ¿Por qué me está empezando a picar el culo? Como si me estuvieran dando una cosquillita Y la ves ahí en el culo ¿Sabes? En plan Mira, no te mueves No me muevo Yo no me movería Inmóvil Sería, vamos Un trozo de De váter Sería otro váter Si la puedo hacer caca encima La haría caca encima Eso sí es verdad En el momento que se me quite de encima Vamos, cojo un lanzallamas Empiezo No sé Contrato una bomba nuclear Muralla Eso son Vallas Ventanas No Eso son palos La segunda es una E En China En China se la pueden comer Aquí no ¿Qué es eso? Cerca Cerca Es que han puesto cerca Y yo Cerca ¿No será cerca? Claro Es la cerca Claro Cerca 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 Claro, es que se escribe con C Chicos Se se sea Vosotros se seáis Ayer en mi casa Una rata Se metió a la lavadora Por debajo ¿Qué dices? Una rata A ver Lo bueno de tener Un perro A ver Lo bueno Lo bueno Lo bueno y lo malo Es que Siro Que es mi perro Me avisaría que hay una rata Pero lo malo es que Siro Yo creo que no mataría a la rata Yo creo que se pondría a jugar Con la rata A ver Si resulta que se lleva bien con el perro Y a mi no me hace nada Y ahuyenta a todo el mundo La llamo Ratatouille Y se queda en casa ¿Sabes? Claro Si mi perro adopta a la gata O sea la gata Sí, a la rata La llamo Ratatouille La doy Vamos Esto es una capucha ¿No es una capucha? Esto es Un señor alegre Esto es un señor alegre ¿Esto qué es? Chamarra No, chamarra No Esto es Esquimal No Frank Lo ha adivinado ¿Cómo? Sol ¿Qué es esto? Hola Adrián ¿Qué tal estás? ¡Molo truco! Ah Yo no sé Yo no sé Yo no sé De verdad Cómo lo ha acertado Ves un señor ahí Con una capucha Y un sol Estudiante Sí, podía haber sido estudiante Astronzuta Es una astronzuta Astronzuta A ver Voy segundo Molo truco ¿Cómo dibujo Un astronauta? La verdad es que es difícil dibujarlo ¿Sabes cómo me veo uno? Pues Pones en tu buscador Pinturillo Pinturillo 2 ¿Vale? Y en pinturillo 2 Pones después Unirse a mesa privada Código de mesa Uno Número de mesa 2815 Y esto va a ser No sé por qué estoy pensando En caballo C Va Eh, ojo Que entra caballo Mira, llega a ser caballo A cabo directo Decidme una Si es esa Solo tenéis un intento Si es esa Vale, ya no Sin ninguna letra En plan Si ninguna letra Tenéis un intento Si la adivináis Hago lo que queráis En plan Shady, termina directo Termino directo Yo soy Candela La que vuela ave de fuego Nacida en la tierra Encantado Yo soy un mono Un dedo Esto es un dedo Esto es un Aaron, ¿cómo lo ha adivinado? Esto es un Planeta, no Par ¿Qué es? Parques No P Peluto No sé qué es Perfume ¿Cómo lo ha adivinado Aaron? Hola Fabiú ¿Cómo lo ha adivinado? Malto perfume El frasco de perfume Es más grande que la persona ¿Sabes? Ojalá tener eso ¿Sabes? No compras perfume En años Dios, Ciro Ojalá algún día pongan Ojalá algún día pongan En Youtube Aparte de que veáis mi pantalla Podáis oler lo que huelo yo Porque menudo pedo se acaba de tirar mi perro Santa Virgen Huele a Huele a muerto ¿Eh? Dios ¿Qué mal huele? Santa Virgen A ver Ahora ¿Qué puede ser? Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Conejo No A ver Hattie va a dibujar Ah, está en mantenimiento Claro, está en mantenimiento Gabriel Por eso hemos cambiado Say Twitch Otra vez ¿Qué quieres que lea? Ya he leído Fabiu Y el idioma Pokémon que yo no entiendo A ver Cabeza Sonrisa Feliz Hola Lopardo ¿Qué tal estás? Todo bien Guapo ¿Y tú? Dios Salto ojo Dios Araña Vizca Bueno, es con V, ¿no? Pero es el que lo pongo mal Javi, me pasó ese número de mesa 2815 2815, ok Gracias ¿A ti? Javi, me sale datos incorrectos Has puesto el... Ah, ya, el sonido Vale ¿Qué? Black Hat lo ha adivinado ¿Cómo lo ha adivinado? Ah, ya está llena la sala Vaya F Una pregunta ¿Cuál fue tu inspiración para convertirte en youtuber? Y un consejo El consejo es que... Para ser youtubers ¿Qué sé? Esto, espera un momento Compa... Esto, ya sé Un consejo Sé tú mismo Hola Yami ¿Qué tal estás, guapetón? Mira, mira, mira Yami Mira Yami Toma Yami, guapo Te quiero ¿Qué tal estás? A partir de la semana que viene va a haber Otro día más de Brawl En directo ¿En serio? Yami Lol Dime ¿En 30 minutos ya vamos a jugar Brawl? Me iría a dormir antes Ya no Porque es muy tarde ya en España Son las 12 de la noche Yami está rotísimo, eh ¿Qué tal, Zayami? ¿Cómo está yendo tu día? Ya sabéis Si os te ha gustado el directo Os invito a suscribiros al canal Y dime, guapo No, Leopardo No lo he visto ¿Qué ha pasado? No, hombre, no Viene el tuyo Bien Cansado Pero bien Bastante bien Hola, Mr. Guasón ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Guasón Guasón Guapetón Para mí Me tengo que dibujar a mí Vamos a tiro A ver No lo digas, eh Cuatro letras Ojos Mesa Misa Musa ¿Cómo se borra? Donde ponga la coma de borrar Lo encontré Ah, no Toma Roca Pera La que está liando Dios Toma Es que Es que no sé No sé qué hacería forma No sé No sé No sé hacería forma de esto Pero ¿Sabes lo que te están preguntando? Sí Pero no lo voy a decir Ah, vale Pero Entonces tendré a dibujar algo Guapetón ¿Sabes cuándo da Robux? He esperado semanas Ahí está Pero no estáis aquí Solo por el interés Por el amor de Dios Es que quien esté por interés No le di nada Eso es obvio Hola, Francisco Mañana en Roblox Recuérdame lo Pero no estáis por el interés De verdad Porque si no No os voy a dar nada ¡No! Ay Pensé que era un Ja Perdón ¿Qué era? Un coco Un coco Sí Madre mía ¡Hola, Super Alex! ¿Qué tal estás? Era un coco, chicos El Roblox No, pero Gabriel No, pero Gabriel No lo digo por ti Lo digo en general Mañana recuérdamelo ¿Vale, guapetón? Y veo si te puedo dar los Robux Te voy a comer el coco Te voy a comer el coco Que son 15 Que tampoco son muchos Me equivoqué A ver No pasa nada ¿Qué es eso? No, no es escalada No, no es escalada Es Volcano y Te lo he puesto hasta en inglés ¿Cuándo haces mono asado? Uf Nunca Mono asado nunca ¿Qué es eso? A ver ¿Qué le va a poner ahí? Es... Cuidado, ¿eh? ¡Hola, Teraloo! Estás muy Estás muy Estás muy Estás muy Al... ¿Qué es? Altura, ¿no? No puede ser altura Es que esa D me está Desconcertando ¿Se ha habido el Mr. Beast? ¿Ha visto? No, la verdad que no Al... ¡Ay, se está una! ¡Saqué una! ¡Qué bueno! Esto no sé lo que es ¡Saqué ya! ¡Saqué ya! ¿Qué será esto? ¡Elevado! Estás muy Elevado ¡Madre! Adiós, Lopardo Te quiero mucho Muchas gracias por pasarte No, Gabriel Eso no No cuenta Ya lo han intentado Muchas veces Y no cuenta Ok Ya saliste En su día, Gabriel Si ya se sale una vez O estás suscrito No No se pone Ok, cuatro letras Son cinco letras Guapo Ah Porque yo vi cuatro Sí ya El pintor Ha sido reportado Mantenimiento Mantenimiento ¿Por qué? Jugarás un rato Brawl Está en mantenimiento Mister Guasón Estábamos en Brawl Y pues estamos jugando esto Porque estaba en mantenimiento Y sigue en mantenimiento La cabeza Por eso principalmente Guapo A ver Esto es una cabeza Círculo Cara Caras Algo Catas Matas Dios Alta Alta cabeza No pasa nada Mister Guasón Todo bien Marte Parece Su cabeza por lo menos Parece Marte Eso sí, verdad Ah 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 Es Megavente Ah Amara ¿Por qué me quita el XD? No lo sé Ah, pero porque Pone solo una vez XD Y te forma la cara ¿Qué es esto? Audaz Audaz La verdad es del Brawl Sí Audaz Era Audaz Mirad Voy a pasar Voy a cancelar mi turno Porque Podéis adivinar todos Era yo ¿Qué tiene que ver con Audaz? No sé Como yo lo mismo de cura ¿Sabes? Expedición Tamposillos Hola Angie ¿Qué tal estás Angie? Recordad que Este dominguito Gartic Pone Y esto es un Black Wish A ver Alto Dios, alto cabello Cabello Eh Minecraft Minecraft ¿Qué es esto? ¿Qué tal estás Angie? ¿Todo bien? ¿De dónde nos estás viendo Angie? Qué bonito nombre Por favor Dios, ¿qué es esto? Falda Eso es una falda Ya veremos Meta ¿Qué estás señalando loco? Esa es la Poppy Playtime Sí M Mon Monasterio No Va, vale Y ahora todo el mundo Lo va a empezar a adivinar Atención, eh Atención La adivina el mono Tres Dos Uno Pum Ya verás Aluncio ya lo ha adivinado Manifalda No sé lo que es la Manifalda Pero la Minifalda sí Jati Corro Por lo bien Muy mini no es No, la verdad que no La semana pasada conseguí a Lola Y mi cuenta ya no está maxiada Me voy a tirar un puente Ya macho Yo tengo dos campeones Al diez ya Que son Crow Vea Voy primero Ay, ¿dónde está Francisco? Voy a decir, le he superado Claro, si se ha ido Dios Escalera Camiseta Sadi, si una persona nos dice que no le hagamos caso Pues le hago más caso ¿A dónde voy a jugar a Animal Crossing? Es muy divertido jugar con subs Animal Crossing Dios, hace que no juego eso a lo mejor Muchos años Demasiados, diría yo ¿Qué es esto? Santino No sé ni cómo La ha adivinado ¿Qué es esto? Senegal Eso es así, Angie Y si no le hacemos caso También le hacemos caso Hay que hacer caso siempre Yo tengo a todos menos dos Messi No sé qué es esto Camisetas Y he puesto camisetas ¿Sabes? Qué rabia No, mi perro se tiene unos pedos De verdad Angie ¿De qué vainas estás viendo? Señorita ¿Hacemos caso? Hola hermano Santino Hola Valentino No, tú pusiste camiseta Por eso que me faltaba una S Mira, si yo subo aquí A que no se puede subir For you Hola Alexander Empieza ya el sueño Esto es un limón ¿Qué es eso? Dios Esto es un ciberrobot Ciberrobot ¿Esto qué es? Si Si una persona nos dice Que le hagamos caso Y no le hacemos caso Le estamos haciendo caso Y si le hacemos caso También le estamos haciendo caso Si una persona nos dice Que no le hagamos caso Y no le hacemos caso Le estamos haciendo caso Sí Efectivamente No sé lo que es Le voy a poner cocodrilo ¿Me imaginas que es cocodrilo? Menos mal Cerebro Co Con Verás Uy Digo es contento No sé qué es Cuidado no puede ser Costero ¿Pero qué tiene que ver Ese dibujo con costero? ¿Qué? Sí, sí Es increíble Lo que hagamos de presentar Ha sido increíble Te ves desde el país Donde el Lodar Sube cada un segundo El Lodar Alta moneda El Lodar Esto parece Dumbo Parecía Dumbo Santino está muy loco La verdad Dios alto brazo ¿Qué le pasa a ese brazo? El dólar Ah, el dólar Ah, el dólar No el Lodar Vale, vale Esto es un león Ah Ah, no es una leona Perro No puede ser Termina por ahí Eso es un león Eso es un dinosaurio Está dibujando ahora Alto dinosaurio Dólar Perdón, no pasa nada Jejeje El dólar sube cada un segundo Pues no sé cuál es ese ¿Eso qué es? ¿Qué están dibujando aquí? La hat Sombrero negro Serpiente Snake Ataca Selva Eh ¿Saa? ¿Saa? ¿Termina por Saa? ¿Qué será esto, tío? Presa Viva Argentina Viva Argentina Viva Argentina Viva Argentina Ojo, cuidado Que a lo mejor Viajamos a Argentina Violencia racista 1789 No, 1987 ¿Qué se produjo En 1789, chicos? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué se produjo La guerra de 1789 No Ahora está A 100 puntos El dólar ¿Un dólar? ¿A eso? ¿What? Esto es bacon frito Sartenaccio Viva México Se produjo La revolución Francesa La ciudad de la boca Adiós, Santiro Guapo Te queremos Esto es una canoa K No A Sí, faltan dos letras más Viva Argentina Qué bonito El lugar Argentina Mendoza Ahí en medio De los Andes Qué bonito Es Joga Mongas Hoy no toca Mongas La revolución ¿De quién? La revolución Francesa 1789 ¿Qué se produjo Chicos En 1492? Claro ¿Qué? ¿Te acabas De dar cuenta? ¿Qué nombre Le pondrías A un gato? Varios El Zarpas Ñito De arañitos Me pondría mejor Chamuco O el Chamu De Chamuco De Diablo He quedado segundo Vaya Ah, no estoy segundo Un chino Cocinó un perro Pensando que era un cerdo Y le gustó Descubre a América Colón Sí Muy bien ¿Qué nombre le pondría un gato? Cofin Le llamaría Cofin Seguramente De Cofin Dance Meme Cofin 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 Un muffin Es una matalena ¿Qué es esto? ¿No es una casa? Lava Me caguen Bueno Llevarle Muffin Al gato Es un color marroncete Muffin Madre mía Echamos esta partida Y nos vamos Se escapó Se escapó el virus No Lo dejaron escaparse Al virus Se creó en Wuhan El virus Y Estados Unidos Yo creo que fue Estados Unidos Lo liberó Estados Unidos De verdad Es que yo no sé Qué le pasa a esa gente Están loquísimos Bueno En realidad La mayoría De los seres humanos El poder corrompe Momento de espalda activado Chicos Yo te veo desde Narnia Me encanta Narnia Saluda a Aslan De mi parte Te vas Sí Alexander Ya me voy Que es muy tarde En España Son las 12 y cuarto 12 y 16 Van a ser ¿Veis? No te vayas Saloncito Me tengo que ir Monotruco 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 Me tengo que ir Que tengo que dormir Que mañana ya sabéis Que trabajo Y todo esto De una barbaridad Y me escuece el ojo Y tengo esto Así que vamos a ver Por última vez ¿Cuántos suscriptores Hemos llegado? ¿Cuántos creéis? ¿Éramos? Éramos Que no sé Si seguiremos Siéndolo 5.330 O sea 40 Perdón 5.340 Exactos ¿Cuántos creéis Que somos ahora? Opa 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 Que bonito Que bonito nombre Ahí está Si tenéis La también va Latinoamérica Si tenéis Un millón Ojalá tener un millón Te doy Vamos No sé En el Minecraft Te compro 5 Minecraft Una Play No sé Lo que quieras A ver ¿Cuántos tenemos? Yo creo que los mismos ¿No? Ah no Uno menos F F Pues uno menos Vaya Tomioka Giyu Es de Kimetsu No Yaiba Eso sí es verdad Coca de piña F Así que nada chicos Con esto y mi coche Nos vamos a ver Mañana 6 y media Ahora español A las 6 y media Empezaré Mañana en Roblox Y esto Ua Ua Que todavía Pegó el Brawl Sí El ¿Cuándo es Lo de los Cruces? Bueno ya veremos Seguramente Eche lo del club El sábado Jugamos el sábado Brawl Stars Seguramente Así que nada chicos Con esto y mi coche Nos vemos mañana a las 8 Gigi Guppi gente Os quiero mucho Gigi Os quiero tíos Aaaaaa